Nunca me he sentido así Hoy mi vida tiene al fin razón Como un ángel llegaste a mí Y te entregué completo el corazón Y mi canción solo es para ti Voy a hacerte para siempre feliz Te adoraré, te cuidaré Yo te amo Y juro serte fiel Y yo te amaré Te amaré A tu lado Aquí me moriré Has salido el sol desde que te encontré Hay al fin color gracias a tu querer Por tu amor mi vida Tiene razón de ser Estoy enamorado A donde vayas y vayas Ahí estaré Al fin del mundo yo te acompañaré Contigo yo no lo puedo lograr Yo te amo Por una eternidad Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré A tu lado, aquí me voy Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Ha salido el sol este que te encontré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré A tu lado, aquí me voy Gracias por ver el video Gracias por ver el video